Francisco Antonio Cano Cardona nació en el municipio de Yarumal, Antioquia, el 24 de noviembre de 1865. Hijo de José María Cano, un artesano y artista que ejerció la platería, la pintura y la escultura. Cano Cardona aprendió de su padre las primeras letras, el manejo de los pinceles y el uso del buril y de la cera perdida. Fue un pintor, grabador, escultor y escritor colombiano del departamento de Antioquia. Célebre por sus obras sobre la identidad cultural del país y de su región. Una de sus pinturas más conocidas es Horizontes, en donde expresa la llamada colonización antioqueña en 1913, que tuvo lugar durante la segunda mitad del siglo XIX y principios del XX en la región del eje cafetero. La primera edición de billetes de dos mil pesos colombianos, impresa en 1983, muestra en el anverso el rostro del libertador Simón Bolívar, mientras que en el reverso se puede apreciar una reproducción de la pintura El paso del ejército libertador por el páramo de Pispa, obra de Cano. Cano realizaba dibujos y viñetas para el periódico manuscrito Los Anales del Club, de Yarumar. Recibió clases de pintura de Ángel María Palomino y, con Horacio Marino Rodríguez, aprende técnicas de dibujo. Participa en varias exposiciones artísticas. En 1898 viaja a Francia, donde visitó los principales museos y asistió a los cursos de la parisina Academia Julián, una academia de arte privada fundada por Rodolf Julián en 1867 y recibió clases de Claudiette Montt. Cano fue el fundador de la Escuela de Bellas Artes de Medellín y director y profesor de la Escuela de Bellas Artes de Bogotá. Además, director de la litografía nacional. Edita la revista El Repertorio Ilustrado y funda la revista Lectura y Arte. Fue miembro de la Academia Colombiana de Bellas Artes. Cano murió en Bogotá el 11 de mayo de 1935. Entre sus óleos y acuarelas más reconocidos se encuentran El Estudio del Pintor, Mariano Ospina Rodríguez, Pedro Justo Berrío, Marcelino Benz, el Apóstol Pablo, Mariano Montoya, Vasija de Barro, Rafael Núñez, Bodegón de Rosas, Cristo del Perdón, Fuente del Observatorio, Jefe Gómez, La Niña de las Rosas, La Voluptuosidad del Mar, El Bautizo de Cristo, Horizontes, La Virgen de los Lirios, entre muchas otras más. Uno de sus cuadros más representativos es Horizontes. Es el título de una serie de pinturas a lorio del artista antioqueño, elaborados entre 1913 y 1926, siendo la versión más conocida por su tamaño. La fechada en 1913 y conservada actualmente en el Museo de Antioquia en Medellín. Horizontes, de la que se han documentado cinco versiones originales de la mano del propio Cano, muestra la figura de un agricultor señalando el horizonte con su mano izquierda junto a su esposa que carga un bebé. Ambos descansando sobre una roca en la montaña, en el eje cafetero. El tamaño de la versión conservada en el Museo de Antioquia es de 95 por 150 centímetros y de las demás versiones tienen dimensiones variables, considerada como la obra cúspide de Cano.